El nivel de grupos de fanáticos pidiendo muerte, llamando a matar, es un nivel extremo de la sociedad. Papá, somos más de 200.000 personas. ¿A dónde vamos? Nuestra casa está aquí. Esta es nuestra tierra. La gente me pregunta, ¿qué pasa? ¿Me van a deportar? ¿Es verdad que somos apátridas? Me están limitando. Me están quitando mi oportunidad. Aunque yo quiera hacer lo que sea, me están matando civilmente. Quitarle los documentos es colocar a esa persona en el limbo. Es una muerte civil. Pero como estamos hablando de miles, por eso hablamos de genocidio civil. La sentencia habla de extranjero. Pero ¿a quiénes están suspendiendo la vida? ¿A los extranjeros o a nosotros? La junta ha ido quitando los documentos. Nos da miedo. Una vez escuché a alguien decir que el instinto humano busca algo más grande. Hacer parte de algo. Nosotros hemos creado ese algo. Ahora somos más grande de lo que solíamos ser. Hoy estamos aquí en pie de lucha para decirle ¡No! ¡No! ¡No al apartheid! ¡No! ¡No al genocidio civil! ¡No! ¡No a la violación de derechos humanos! ¡No! ¡No a la violación de derechos humanos! 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 Gracias por ver el video.